¡Suscríbete al canal! ¡Golazo del conjunto Carvallor! Ese zapatazo al fondo de la portería en una jugada en la que creyeron, siguieron creyendo y al final apareció Marco Sangalli. Marco Sangalli se mete dentro del área, el zapatazo. Gol de Juanjo Nieto para el Real Oviedo. La finta amagó para adentro, se fue hacia afuera y el zapatazo tremendo, creo que se cuela por el palo corto. Buscando Ben, que intenta marcharse, fue el balón dentro del área. Ben y la vaselina, el balón, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Samuel, Ben, que marca el primero para el Oviedo! En esa pequeña indecisión de la defensa que no acaba de sacar el balón. Muy bien Gripo también porque metió ese balón difícil de defender. O Ben que lo aprovecha, mete la vaselina arriba y celebra el primero del partido. Tejera muy concentrado también a Bárcenas. Vamos a ver, va Bárcenas... ¡Golazo! ¡Golazo de Joel Bárcenas! La llegó a tocar Dani Jiménez, pero no pudo sacarla. ¿Cómo la ajustó el panameño? Madre mía, golazo, lo decíamos. A balón parado, vuelve a hacer daño el Real Oviedo. Ahí viene el aclarado para el jugador que va a rematar que es Angali. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Sangali! Tiró de catálogo, de jugada ensayada el Oviedo. Todos se fueron hacia adentro, le hicieron ese aclarado, utilizando un término del básquet, para dejar a Sangali en el vértice del área. ¡Ojo con ese balón! ¡Gol! 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 ¡Gol de Sergio Tejera el Obús Zurdazo! ¡Un catalán empatando para Oviedo en Montilivi! 66 y medio de partido, empata el equipo Carballón, marca Sergio Tejera un muy buen gol. ¡Vamos allá! Recuperó Borja Sánchez a la carga, viene Borja Sánchez enlazando con Artuño Peligro buscando la devolución, Borja Sánchez, apurado ¡Oh! ¡Vamos a hacer una falta, hostia! ¡Un gol! ¡Túe Borja Sánchez para el Real Oviedo! En el Molinón, contragolpe vertiginoso del equipo de Giganta, recuperando una pelota después de un error casi no forzado, el que cometió en ese pase de taco atrás, Unai Medina. ¡Vamos! ¡Ojo Juan, Jorieta, buena conducción, toca la frontal, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Oviedo! ¡No, golazo de Borja Sánchez! Luta interior Despejado por Jaranera El rechace para Sangali ¡Qué golazo! ¡Gol! Brazo de Marco Sangali Para el Real Oviedo Desempolvado la portería Quitando las telarañas De la escuadra izquierda Del arco que defendía Un casto volador Al que no pudo Llegar hacia esa pelota